¡Suscríbete! 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 No lo queda aclarado un par de horas Ese calma no va a recuperar Bien, bien ¡Como lo estamos pasando, latinos! ¡Todo es un placer presentar desde Cartagena, Colombia! ¡A nuestra bailarina de ABC! ¡A nuestra bailarina de ABC! ¡No me ceres tanto, pero siento en mi como un tuyano! ¡Ven a, ven a, tranquilícese! ¡En la calle hay que ver! ¡Yo solo tengo dos paus, ven! ¡Remánate! ¡Despreocúpate! ¡Ven a, ven a, tranquilícese! ¡Ven a, ven! ¡Ven a, ven! ¡Nos queríamos, nos alejamos! ¡Como teníamos risas, pero nos amamos! ¡A la calle hay que ver! ¡Ven a, ven! ¡Ven a! ¡Ven a, ven! como animales ¡Tú sabes que me quiero perderte! Tú sabes que ese amor es tan fuerte Creo que yo me lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de girarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante Mi música no es que venga a nadie Se lleva a jugar Y toda mi gente se muere Y yo rimo como lo tiene Hago música que te tiene El mundo nos quiere, nos quiere, nos quiere Mi cola, mi gente se mueve Y yo rimo como lo tiene Hago música que te tiene Mi música no tiene fuerte Bailando y se baila Y yo no quiero Y yo no quiero Buenas noches, no cheese.